Hola crack, bienvenido una vez más al canal, te habla Alda Tuirán Y en este video te voy a mostrar Cristiano Ronaldo y la brutal, la agresiva respuesta a Van Dijk por humillar al comandante Esto se puso caliente Y además te diré la razón del por qué Messi no ha superado ni superará a CR7 Así que ponte cómodo, ponte cómodo crack y disfruta el video Pero antes mi parce, mi cuate, mi brother, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y dale like al video Recuerda que me puedes seguir en Instagram, arroba Alda Tuirán, sígueme mi bro y mándame un mensaje Listo, ya pasó un día de la gala del premio El Balón de Oro 2019 y aún sigue la polémica Y les hablo de la polémica de Van Dijk con CR7 Recordemos, el comandante CR7, 5 veces ganador del Balón de Oro, se transformó en uno de los grandes ausentes anoche En la gran ceremonia del premio El Balón de Oro 2019 en París Pues bueno, el portugués no se presentó porque sabía que Leo Messi iba a ser el ganador El hecho es que amigos, un periodista le preguntó al holandés Virgil van Dijk sobre Cristiano Cristiano no estará aquí esta noche, así que es un rival menos por el que preocuparse Le preguntó, le comentó eso el periodista a Virgil y la respuesta del holandés fue Pero de verdad, es un rival Burlándose, humillando a CR7, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol Pero que carajos le pasa a Virgil van Dijk, por Dios Lo minimizó amigos Y bueno, este comentario de mal gusto no cayó nada bien en la familia de CR7 Su hermana Katia Aveiro le fue con toda a Virgil Miremos la agresiva respuesta de la hermana de CR7 Hay personas que viven totalmente frustradas Y wow, le dijo frustrado a Virgil Ahora querido Virgil, a donde tú vas, Cristiano Ronaldo ya ha ido y vuelto mil veces Ya ves mi querido Virgil, que Cristiano Ronaldo es tricampeón en el país en que tú has jugado durante años Y en el que todavía no has conseguido echar mano de un trofeo Cristiano Ronaldo fue incluso el mejor jugador y goleador en el país donde juegas Incluso siendo más joven que tú Luego querido Virgil, Cristiano se fue a otros sitios y se convirtió en el mejor jugador de la historia de un club ¿El Real Madrid te dice algo Virgil? Tal vez sí, porque ese club con ese tal Cristiano te derrotaron en la final de la Champions League De estos, Ronaldo ya tiene 5 Virgil Y este Ronaldo, con sus compañeros de selección, te aplastaron en la final a tu naranja mecánica ¿Fue difícil Virgil? Que pena Y querido Virgil, en uno de los momentos menos exitosos de su carrera Cristiano Ronaldo ha ganado incluso más títulos que usted Impresionante, ¿no es así? Ahora Virgil, gane títulos de aquellos que realmente cuentan Cuando tengas al menos la mitad de títulos que tiene Cristiano Los realmente importantes, puedes sentarte en la misma mesa con él O como dicen en nuestra tierra, crece y aparece Este fue amigos, este fue el contundente, el agresivo, el brutal comentario La brutal réplica, reacción de la hermana de Cristiano Ronaldo contra Virgil van Dijk Como diciendo, hey cálmate con mi hermano, no te metas Eres poco para hacer esos comentarios de mal gusto Y le cantó las verdades a Virgil, en serio amigos Es incomparable la carrera de Virgil van Dijk con la SR7, por el amor a Dios Y bueno, es que realmente son incomparables Primero por la posición en donde juegan Y segundo que a Virgil van Dijk apenas lo estamos conociendo Cristiano, Cristiano está en otro nivel la verdad Pero bueno amigos, se ha cuestionado que ya Messi superó a SR7 con ganar su sexto balón de oro Pero creo que eso no es del todo cierto ¿Pero por qué? Lo que pasa es que amigos, no quiero generar mucha polémica con esto Pero es la realidad Está bien, Messi tiene seis balones de oro Cristiano tiene cinco Uno de diferencia no es nada Pero el plus que tiene SR7 es el récord histórico Cristiano Ronaldo es el primer jugador en toda la historia del fútbol Que se proclama campeón de Liga de Inglaterra, en España y en Italia Algo que Messi no ha hecho ni hará Ya le quedan pocos años, él mismo lo afirmó Segundo, con el premio que recibió ayer el comandante Cristiano se convierte en el primer futbolista en ganar el premio al mejor jugador en tres ligas diferentes Mejor jugador de la Premier League Mejor jugador de la Liga de España Y mejor jugador de la Serie A de Italia Eso la verdad amigos, le da mucha ventaja ante Messi Que bueno, conste que no le estoy quitando créditos a Messi Pero bueno, son datos y hay que darlos Y tercero Messi siempre ha estado en su zona de confort Y Cristiano Ronaldo no Cristiano se atrevió a ir a otras ligas por nuevos desafíos Nuevos triunfos, nuevos retos Algo que Messi no quiso hacer Ser el mejor en el mismo equipo es como siempre a jugar de local, ¿no creen? Incluso hace un año Cristiano Ronaldo invitó a Messi a salir de la Liga de España Y emprender nuevos retos tal como él lo hizo Me gustaría que un día viniera a Italia Espero que acepte el desafío como yo Pero si él está contento en Barcelona Donde ha jugado toda su carrera profesional Lo respeto Al respecto de esto, muchos exjugadores y entrenadores Refirieron que Messi no rendiría igual en otras ligas Como la Premier League o la Serie A de Italia Debido a que el fútbol es más físico y se permite mucha más fuerza en la marca Distinto a lo que sucede en España Georgina, la mujer de CR7, expresó algo parecido Tú eres inspiración del fútbol y del deporte para millones y millones de personas No te asustan los retos Sales de tu zona de confort Y sigues superándote y mostrando al mundo como es ser el número uno Vaya indirecta para Lionel Messi, ¿eh? Ok amigos, si te gustó el video Te invito a que te suscribas al canal y me regales un gran like Nos vemos hasta la próxima Crack